Bienvenidos amigos de YouTube, amigos de Mundo Geek Como veis, hoy tenemos aquí esta cajita en el centro de la mesa Es algo que nos ha llegado hace nada Vamos a hacer el unboxing de esto Como veis es una reina Alien Luego clicaremos un poquito más Estamos aquí Roberto y yo para mostraroslo Además Roberto nos va a enseñar unas cuantas piezas más Que tienen que ver con esto Así que de Alien vs Predator Piezas bastante buscadas, piezas muy chulas Así que nada, estamos ansiosos por hacer el unboxing de esta caja Y un pequeño review de alguna cosita más Así que empezamos Bueno ya sí, ya ha llegado el momento de ir sacando esta pieza vale como veis la caja pues no está en el mejor estado porque no es nueva es de segunda mano a veces es bueno mirar cosas de segunda mano consigues grandes ofertas esto es una resina numerada lo iremos viendo y normalmente ese tipo de resina pues suelen salir bastante caras y mirando en segunda mano pues a veces la pieza tiene bastante tiempo es de un fabricante que yo no conocía personalmente creo que tampoco no lo conocía palisades toys o palisade toys o algo así la pieza según pone que es de 2004 de cuando salió la película colorando está descatalogada no puedes encontrar tampoco nueva y como es una pieza que llama bastante la atención pues bueno si está en buen estado y tal pues no nos importa comprar de segunda mano buscar la segunda mano porque la verdad se consigue bastantes ganas de hecho hemos conseguido algunas muy buenas y nada vamos a ir sacando un poquito para que vosotros la veáis si hay algo mejor que tú eres el que el que sabe sacar las cositas de las cajas que tiene más experiencia bueno vemos que viene protegida con un corcho que deja muchas bolitas sobre la mesa bueno ya sabéis lo que toca no casi me cargo el cristal no pasa nada la mesa de roberto no pasa nada no pasa nada el celo está por aquí yo creo que si la tumbamos y también está bien abierto ya porque claro no se mueva bueno como es de resina es una pieza bastante delicada claro aquí podéis ver un poquito la pieza la sacaremos la comentaremos luego pasaremos a un plano de manos para enseñarla más de cerca si a ver si quitando las bolitas para que no parezca un adorno de navidad exacto así vamos a soparle buena técnica la verdad no lo había pensado como el corcho se vuelve al final ahorita lo comen la bola sin interés nada luego lo limpiamos todos somos unos chicos muy limpios y aseados claro para que están las escobas y nada aquí os dejo esta maravilla básicamente está en la pieza vamos a comentarlo un poco antes de enseñarla más de cerca como veis bueno lo que he comentado es una pieza de resina representa la escena en la que la reina alien en la primera película de alien vs predator la tienen encadenada en la pirámide que descubren en donde se hace esta cacería a este especie de juego mortal que hacen los predatos cada cierto tiempo vienen a la tierra se meten en esa pirámide ponen a la reina alien a poner huevos y dan caza a estos aliens vale la pieza como digo pesa bastante para el tamaño que es pesa bastante es una pieza de resina bueno tiene mucho detalle aquí pone el número imagino vamos a comprobarlo luego mostraremos el número 4.982 de 5.000 es una edición limitada sabemos que cuando una edición es limitada pues eso es limitada tiene un cierto número y te dan un número en concreto luego juanjo también quería comentarte estoy viendo estas marcas vale si son como marcas que tiene la pieza si son como marcas de guerra o si un poquito heridas vemos con sangre verde por ahí ahora lo iremos enseñando en un plano de manos vale ahora vamos a pasar un plano de manos y así podéis ver en detalle lo que es la la verdad lo van a tirar aquí de casa de roberto en un momento bueno vamos a pasar ahora a un plano de manos y así lo veis un poquito más de cerca así vamos a pasar al plano de manos para que veáis un poquito de cerca esta gran pieza tenemos a roberto a la cámara roberto si aquí estamos a ver si podemos hacer algo de buena calidad para que se vea bastante bien lo que es la figura y se pueda apreciar con la calidad que la gente que nos está viendo se merece de acuerdo vamos a ir viendo diferentes planos de la figura tú si tienes que comentar algo me lo comentas vemos aquí la cabeza vale como podéis ver la boca con el detalle de la lengua bastante bien diseñada bastante bien esculpida vale vemos también lo que ha comentado roberto sobre el tema de las heridas de la cabeza de la reina alien vemos que tiene como como si le han apretado demasiado las cadenas por ahí encima o lo que decía roberto heridas de guerra diferentes cortes en verdad como en la película se aprecia que es como que está mucho tiempo y la tienda y bajo la tierra igual también son hasta incluso manchas de humedad de muy así puede ser pues llegando a poco a poco como veis no hemos traído el plato habitual que tenemos para el giro de figuras pero no pasa nada aquí estamos echamos la culpa a juanjo no se me ha olvidado no pasa nada vamos a ver si más adelante conseguimos uno en vez de manual automático que de vuelta solo y una final vamos a ver me ha gustado mucho el detalle de este roberto de la mano esta vamos a ver más tiene si no tiene así las garras hacia atrás también todo el detalle de como podéis ver aquí estas cabezas que aparecen aquí un poquito la escenografía de lo que es la base muy chula muy al estilo de la pirámide en la que se encuentra vamos a pasar al detalle de la parte trasera el tema de los pinchos de atrás las púas estas que tiene si las aletas digamos dorsales de lo que es la reina alguien pues es una pieza un poco delicada y sea tanto en resina como un pvc tiene tiene como es una pieza saliente a que venga con un deterioro pero vamos no es difícil de reparar y se puede se puede reparar fácilmente ya comentar también que me acabo de dar cuenta el detalle del pecho del pecho de la reina alguien vamos a ver vemos que está muy bien escutido también tiene mucho detalle incluso se aprecia mejor con la cámara juanjo la figura en sí tiene como como varias tonalidades es como a tonos azules y lo que es la piel diferente sólo está muy bien tiene como unos sombreados también muy bien hechos vemos también las garras y digamos el tema de las cadenas y las cadenas vamos a pasar juanjo si te parece a enseñar la numeración si está ahí bien o está del revés vamos a ver vemos aquí que pone a vp que es la serie de un beso pedato que active alien queen vamos cautiva vemos que es un límite de edición de 5.000 has pisado un corchito vale vemos ahí que es la 4.982 de 5.000 un poquito más y no llegamos y si te parece bien vamos a cortar este plano de manos con un primer plano de la cara de la reina alien ahí aterrorizándonos y tú detrás y ahora sí volvemos a un plano normal y vamos a seguir comentando vamos a hacer alguna cosita más así que vamos a por un plano normal vamos a por la sorpresa bueno y ahora sí vamos a pasar a enseñaros un poquito más vamos a hacer un review de diferentes piezas hemos considerado que estas son piezas que había que enseñar así o si nos va a ir hablando roberto no hay explicando cada una de estas piezas y vamos a empezar si quieres con esta que es la más llamativa implicamos un poquito el diorama en sí roberto pues nada comentaros que esto es un parte de colección un segundo antes de nada tenemos una sorpresa para roberto sabéis que hacemos muchos vídeos en los cuales a roberto le damos sorpresas y esta es una de ellas roberto no te lo esperabas habéis visto que es un alien un alien alien bueno lo que vamos a hacer es una gilipollez que se nos ocurrió porque bueno sabéis que en este canal pues hacemos el gamba y nos gusta nos gusta hacer el gamba y nos gusta divertido sigue con la presentación pues nada pues igual no hay más sorpresas igual te he hecho por la orejita pero no pasa nada bueno pues nada comentaros que es una esto es un diorama de mafarmento y va compuesto de dos piezas vale una de las piezas sería la reina alguien con su base donde se ven tres huevos en la base luego la otra parte sería el predator que vendría con un personaje de la película adherido así con una masa viscosa que luego os enseñaremos como hemos hecho un poquito más de cerca para que veáis todos los detalles porque tiene muchos detalles la verdad me gusta mucho el brillo de la reina alien muy salivoso muy muy alien como decía como decía anteriormente con la otra con la otra pieza esta de aquí venía también con unas dos de las aletas bolsales traseras venían rotas vale las tuve que arreglar sí porque hemos de destacar también que esta también está bastante descatalogada es muy buscada para conseguirla de segunda mano es que hay que tirar muchas de segunda mano para conseguir grandes piezas como la que tenemos aquí ahora mismo también es verdad porque hay gente que las valora muchísimo y yo entiendo como si fuera yo a la que las voy a vender y les da un valor bastante alto lo entiendo no estoy juzgando a nadie entiendo que hay gente que las vende más caras yo por suerte pues bueno la que di a un buen precio pero vamos que si lo está viendo el que no la vendió aquí ve que yo no he hecho ningún lucro con ella simplemente está mi colección si normalmente hacemos eso los coleccionistas coleccionistas no compramos para vender sí que es verdad que tenemos una pieza a no ser que sea una pieza porque te ha dejado a gustar o que ya no te llama la atención es más nosotros como coleccionistas por ejemplo yo y además lo sabes la mayoría de cosas que hago son cambios yo prefiero no conseguir un dinero y que le tenga esa pieza en la colección a alguien que la vaya a disfrutar realmente y adquirirle una pieza de su colección que le vaya a gustar y realmente muchas veces ni la vendo hago cambios es una cosa que si soy coleccionistas es bueno que hagáis entre policías además conoces gente hablas un poquito con ellos le cuenta la historia de la pieza y usted cuenta la historia de la suya y puedes hablar incluso la amistad de hecho yo a roberto y a josé nuestro compañero de canal los conocía a través de una compra vine a comprarles un un pequeño musculman acabé llevándome un dhabra de de dragon ball y poquito a poco pues mira vas haciendo una amistad vas entrando en un mundo de coleccionismo con gente que también te puede relacionar y la cosa va más y nada esta pieza es impresionante ahora luego como dice roberto agradecer a la persona que me la vendió en verdad y bueno le tengo un cariño especial porque es una como lo ha dicho Juan porque es una pieza bastante bastante buscada y llamativa y llamativa y muy significativa si la palabra sería significativa de la película en sí exactamente es una representación de básicamente de lo más importante o sea como le planta cara a la reina alien un predator además el último que queda porque como seamos en la película tienen varios este predator al final se acaba liando un poquito con los humanos y es el último predator que queda y el que le planta cara a la reina alien contra contra y 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